La mayoría de niños que tienen que ser atendidos en una sala de emergencia por quemaduras han sufrido un accidente casero ocasionado generalmente por líquidos extremadamente calientes. Esta tarde nuestra compañera Leslie Enríquez nos presenta el caso de una menor de Houston. Leslie, adelante. Cuando me quemé, tenía una pijama, el jugo se me fue como aquí. Se quemó la piernita, estaba tratando de comer, se subió a la cama con el plato, se sentó y mientras se sentó se le vino el plato encima. Los niños tienen más probabilidades de sufrir lesiones por quemaduras al escaldarse con líquidos calientes, como fue el caso de Yulisa. Y como pasa muchas veces entre las familias hispanas, primero se acude a remedios caseros. El error que uno comete es ponerle clara de huevo, tomate y se le inflamó. Transcurrieron tres semanas hasta que Janet decidió llevar a su hija a urgencias. Después de que le limpiaron la herida, la sala de urgencias fue internada en el hospital infantil de Memorial. Ahí fue donde yo la atendí. La mayor parte de la herida se había curado. Sin embargo, había una parte que se la había profundizado. Se determinó que Yulisa había sufrido una quemadura de segundo grado. De acuerdo al Fondo para Niños Quemados del Departamento de Bomberos de Houston, casi el 60% de las quemaduras que atienden son por escaldaduras ocasionadas por agua caliente, sopa o café. ¿Y qué es lo que has aprendido de todo esto? Que no toque algo caliente. Pero si ocurre un accidente, ¿qué deben de hacer los padres? Lo mejor que pueden hacer en casa si se queman es dejar correr agua fría en la herida de 15 a 20 minutos, cubrir la quemadura con algún trapo seco y después ir a la sala de emergencias. Otras recomendaciones son programar el calentador de agua a 120 grados Fahrenheit. Cuando cocines, no permitas que los niños estén cerca. Van muchos niños que van quemados de las piernitas y de sus partes íntimas y que ella tuvo suerte que nada más fue en las piernas. Más lo que digo, mamás, póngales mucha atención a los niños porque uno piensa que no va a pasar, pero cuando pasa es difícil, es difícil pasar por una experiencia así. Expertos en la materia enfatizan que los remedios caseros funcionan para calmar el dolor inmediato, pero no tratan la quemadura, por lo que es importante acudir al médico. De no ser así, muchas veces se prolonga el tiempo de curación. Leslie Enríquez, Noticias Univisión, 45.